Buenos días, queridos alumnos, nuevamente aquí en nuestras clases virtuales del día de hoy en Razonamiento Verbal. Hoy, 5 de mayo, hablaremos sobre resumen, síntesis y paráfrasis. Como pueden ver, tanto el resumen como la síntesis y paráfrasis son técnicas que ayudan a comprender un tema. Es decir, son apoyos para que nosotros podamos entender qué es lo que nos quiere decir un autor a través de su texto. Mientras que el resumen es un escrito que expone la idea esencial del texto en forma coherente, la síntesis también es un escrito, pero manifiesta la parte más importante del texto, en otras palabras, la intención del autor. Mientras que el resumen puede aparecer como un párrafo, ¿no? No, la síntesis prácticamente se da en solamente una oración, incluso en una frase. Cuando nosotros hacemos un resumen, debemos de tener en cuenta que el autor original siguió un orden. Tal vez empezó definiendo, luego colocando características, pues cuando nosotros hacemos nuestro resumen, tenemos que seguir en forma, obviamente, más sintetizada, digamos así, ¿no? De menor extensión, pero siguiendo también ese mismo orden, ¿no? Nunca un resumen puede exceder al 25% del total del contenido, ¿no? Como les decía y les repito, siempre es de menor extensión que el original. La síntesis no es como el resumen en el sentido que va a aparecer en un párrafo, ya se los había dicho, pero sí, ¿no? Sí debe contener lo más importante del texto, ¿no? Lo más importante y se debe notar claramente cuál fue ese propósito del autor. En la síntesis puedo emplear mis propias palabras. Si es que en el texto no identifico claramente, en forma explícita no está la oración, que es la más, digamos, relevante, de la cual yo puedo, ¿no? Extraer una información que es clave para comprender el texto. En el caso del resumen, hay otra característica, porque si bien es cierto, aquí van a ir en forma ordenada las ideas propuestas por el autor, pero que yo ya he trabajado para colocarla a través de una menor extensión, no puedo apartarme de la versión original. Casi voy a emplear las mismas palabras del autor, cosa que en la síntesis no ocurre. Aquí yo puedo elaborar mi propia idea, ¿no? En base a lo que acabo de leer. La paráfrasis también es otra técnica que prácticamente consiste en la explicación o interpretación de un tema con el motivo, con el fin de aclararlo, ¿no? Muchas veces las personas al escribir un texto emplean un lenguaje bastante técnico, ¿no? Con palabras que no son tan comprensibles a simple vista. Por eso, la paráfrasis busca emplear sinónimos, ¿no? Palabras parecidas para, aparte, no redundar en expresiones repetitivas, pero también para ayudar a la comprensión del texto utilizando un lenguaje más simple. Aquí tenemos un ejemplo de resumen. Y veamos la imagen, ¿no? De todo este texto que es el base o el texto original, cuando nosotros resumimos, vamos a tenerlo que hacer, digamos, en una extensión menor. Aquí vemos que el autor en el texto original se supone que ha debido de empezar siguiendo y continuando con esta secuencia, ¿no? Por eso, la persona que hizo el resumen también ha tomado el mismo orden, ¿no? Al colocar estas expresiones, ¿no? Sin embargo, fíjese usted que aquí aparecen como muy objetivas, ¿no? Muy concretas. Grandes cantidades de basura, necesidad de su eliminación, procedimientos existentes. O sea, va resumiendo todo lo que seguramente ha desarrollado en el texto el autor, ¿no? Por el resumen podemos deducir que en el texto se explicó algo más, ¿no? Ya sabemos que en un resumen no pueden haber muchas palabras. Fíjese la imagen que corresponde a esta otra técnica, síntesis, ¿no? Está observando cuidadosamente porque en la síntesis se tiene que buscar bien cuál es la intención del autor al presentarnos su texto. Y hay tres pasos para sintetizarlos. Primero, identificar las ideas principales, integrar las ideas de manera coherente y por último, aunque aquí han puesto resumir, la palabra exacta es sintetizar de ser posible en una sola frase, como les decía, ¿no? La síntesis es así, lo más comprimido posible, si es que se puede emplear ese término. Bien, ya habíamos dicho lo que era la paráfrasis, una explicación acerca de un texto, sobre todo en un lenguaje tal vez un poquito difícil de comprender. Muchas veces algunas personas confunden paráfrasis con plagio. El plagio en realidad es lo que llamamos la cita directa. Cuando yo coloco comillas porque me está indicando que este texto que estoy señalando acá está transcrito exactamente así como fue escrito, ¿no? En su forma original. Esto no es lo mismo que el parafraseo. El parafraseo no es copiar lo mismo que me dijo originalmente el autor. Y transmitirlo. Eso sería plagio, ¿no? Lo que yo voy a hacer es leer el mensaje original y ese mensaje lo voy a interpretar, lo voy a decir con mis propias palabras para hacerlo más entendible a la persona que lee el texto o que me escucha, ¿no? Es muy diferente. Pues bien, chicos, la tarea, no se asusten, por favor, no retrocedan. Ustedes no van a escribir nada de lo que aparece acá, solamente lo van a leer, ¿no? Van a resumir en un párrafo, ya saben que el 25% lo van a sintetizar en una sola frase o de unas dos o tres líneas nomás y luego van a parafrasear, ¿no? Todo el texto, ¿ah? Parafrasear es decir, usted va a buscar sinónimo de expresar solamente lo que usted sintetizó, pero lo va a hacer con sus propias palabras, ¿no? Usando sinónimo. Por ejemplo, si yo dije, esta persona está, ¿no? Muy sedienta, yo puedo parafrasear diciendo, esta persona tiene sed. Es lo mismo, no cambio el contenido, pero empleo otras palabras. Pues bien, chicos, aquí termina la presentación de la explicación del tema y continuamos en nuestra clase virtual.